Oye, en la vallarda estoy gocalde con dj.y.o Te metiendo de cabrón. Te separo a ustedes pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen. Huelo a nuevo, me siento ardiente la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan sin misterio. Llévense de placer que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares. Reportense a sus hogueros y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo. Cuando yo le estire mi zuncio. En la cintura traigo mi tuntum. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje a seno. Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, más monstruo que los de thriller. Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen. Oye, este es Gocarde. Ajá. Con Zandunga, pero borinqueña. Hey. Oye, mi neguita linda tiene chiquitito los ojitos. Si me tiro una guiñada se va conmigo pa' Puerto Rico. Es que me levante hoy con paz en el alma. El día está pa' bellaquearla bajo una palma con calma. Sin propietar como la zamba brasileira. Abajo un bufaldo un tanque enseñando nalgas. Sin preocupaciones, sin trauja. Hagamos que el amor es la fauna silvestre. Que nadie nos moleste sin desespero. Con permita, mami, sin verte. Solo buenas vibraciones. Tú escoges las posiciones. Yo me cargo si tuvieran tu estaciones. ¿Qué te gusta? ¿Qué mala te pone? Quiero darte mucho placer en muchas direcciones. Vamos a hacer la cosa como nunca. Dejate llevar. No me hagas preguntas. A lo que llamas se va. Un par de semanas viajamos mañana hacia República Dominicana. Si se grita linda tiene chiquitito los ojitos. Oye, si me tiro una guiñada se va conmigo pa' Puerto Rico. Ma'y. Es bajar como quiera hasta comenzar. Pa' que uno se jode, pa' que uno trabaja. Tú y yo nos mando a rompar celulares. De no ser la cosa buena. Haciendo de to. De la jota hasta la belleza. Mi tuve. Te va a sorprender con lo que yo sea. Carameladito con mi pollito. Mami. Todo el chuler y besito. Diviadito, diviadito. Ay, bendito. Somos turistas de Puerto Rico. Chateando. Compartiendo cariñitos pa' su bodito. Aprovecha que yo te invito. Saludando a mi tierra, hermana. Los provinciales. Santo Domingo. Y tú estás acá. Mamá hace la cota como nunca. Déjate hay tiempo pa'.